Jesús El centro de todo es Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has ido y siempre serás Cristo Oh, Cristo El centro de todo es Jesús El centro de todo es Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has ido y siempre serás Cristo Oh, Cristo El centro de todo es Jesús El centro de todo es Jesús Nada importa más que Jesús Oh, oh, oh Todo es un universo Gira en voz de ti Jesús De mi Jesús El centro de todo es Jesús El centro de todo es Jesús El centro de todo es Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has ido y siempre serás Cristo Oh, Cristo El centro de todo es Jesús El centro de todo es Jesús El centro de todo es Jesús Desde el principio hasta el fin Tú has ido y siempre serás Cristo Oh, Cristo Si eres el centro de todo es Jesús Nada importa más que Jesús Oh, oh, oh Todo es un universo Gira en voz de ti Jesús De mi Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo El centro de todo es Jesús De mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si te ganamos, Señor Oh, 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 oh